¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Buenos chicos! ¿Cómo es Cerny? Espero que estén bastante bien, yo les vengo trayendo un NUEVO VIDEO Y pues ya chicos en esta ocasión les vengo trayendo nada menos que un nuevo episodio de la serie que iniciamos aquí en el canal chicos de las 5 cosas que no sabías que se podían hacer en Minecraft Pocket Edition Antes de todo no olviden dejar su like chicos para traer un nuevo episodio, básicamente les vengo trayendo este nuevo episodio gracias a que el anterior tuvo un montón de apoyo chicos Llegamos como a 8000, 10000 likes, la verdad que fue una locura y pues en esta ocasión vamos a tratar de llegar a 5000 likes chicos para yo traerles un nuevo episodio Así que pues nada chicos, todos dejen su like para que pueda traer el próximo episodio y pues como les digo chicos en esta ocasión pues vamos a ver un montón de cosas épicas Antes de todo les voy a comentar chicos de que no olviden suscribirse para que no se pierdan los próximos episodios y ya sabes que te puedes pasar por el canal para ver los episodios anteriores que están súper geniales Y pues como les digo chicos no olviden suscribirse, no olviden activar esa campanita de notificaciones que es muy importante para que te lleguen los próximos videos que van a estar súper épicos y actualizaciones que vamos a estar subiendo Así que pues nada chicos no olviden activar esa campanita de notificaciones que es muy importante, es totalmente gratis y pues nada chicos sin más que decir ¡Comenzamos! Y bueno chicos la primera cosa que les vengo trayendo que no sabías que se podía hacer en Minecraft porque edición es básicamente algo súper épico, es algo como decoración La verdad es que no sé como darle un nombre, ustedes díganme que nombre le podemos poner chicos Y para hacer esto solamente vamos a ocupar cualquier bloque para construir, vamos a ocupar una pilar así se llama, es una slab o básicamente este bloque que está en la mitad es slab chicos Y pues también vamos a ocupar un pistón, obviamente para el pistón vamos a ocupar una fuente de energía que en este caso es lo que se me olvidó La vamos a buscar por acá chicos, la fuente de energía la tenemos por acá justamente, puede ser un botón, puede ser una palanca, no importa realmente solamente es para que accione el pistón y todo eso Y pues nada chicos también vamos a ocupar lo que viene siendo el shaker, vamos a ocupar lo que viene siendo una poción de invisibilidad Y bueno chicos para hacer esto es muy sencillo solamente lo que vamos a hacer es poner tres bloques del bloque que tú elegiste para construir Y vamos a poner justamente arriba de ese bloque vamos a poner un cristal, claro que sí, a ver vamos a ponerlo mejor para acá A ver vamos a poner el cristal justamente arriba de un bloque y de ese bloque chicos pues vamos a poner lo que viene siendo el slab Solamente tiene que quedar más o menos la estructura que van a hacer así, tres bloquecitos, un bloque de cristal y arriba un bloque de slab Pues pueden conseguir lo que ustedes quieran, yo en este caso pues he puesto este que la verdad está súper genial y son nuevos bloques de esta actualización Y pues ya que hayan hecho esto chicos solamente vamos a poner lo que viene siendo un pistón volteando al bloque de cristal A ver vamos a botar, maldita sea no se pone bien, vamos a ponernos por este lado a ver si se pone bien, ahora sí Y pues nada chicos ya se puso bien, así tienen que estar volteando al cristal Y ya que hayan hecho esto chicos lo que vamos a poner es poner un sugar justamente ahí enfrente Vamos a poner un sugar y ya que hemos hecho esto le ponemos el botón a lo que viene siendo el pistón y lo pulsamos Y pues lo que va a hacer esto chicos es de que va a meter a lo que viene siendo el sugar dentro del cristal Y ahora vas a decir Android y es lo que vas a hacer, y es todo, no, ahora lo que vamos a hacer es con la poción de invisibilidad chicos Le vamos a tirar al sugar y como pueden ver chicos se mira la cabecita del sugar ahí adentro del cristal La verdad es que está súper genial chicos para decoración, queda súper genial como tipo trofeo, está súper padre Y como les digo está muy loco y la gente pensaba que no se podía hacer incluso también chicos a la hora de ponerlo justamente aquí chicos A la hora de ponerlo ahí en la tierra también se le tiramos chicos, como pueden ver quedan estas cabecitas flotantes Y está bien loco chicos, la verdad es que está súper loco esto Y pues ustedes lo pueden implementar para lo que viene siendo sus decoraciones en sus casas y todo eso Para la siguiente cosa que vamos a hacer solamente vamos a ocupar lo que viene siendo un pistón Vamos a seguir ocupando el sugar y vamos a ocupar una palanca o fuente de energía La que ustedes quieran pueden utilizar el botón y diferentes tipos de colorantes Ahora lo que vamos a hacer chicos solamente es hacer un hoyito, a ver, what the fuck Vamos a hacer un hoyito de tres chicos justamente en donde ustedes quieran, lo pueden hacer igual así que como yo En la tierra y ya que han hecho esto chicos solamente ponemos el pistón por un lado Enfrente del pistón vamos a poner lo que viene siendo un sugar Y después de ese sugar vamos a poner otro sugar Y ya que hemos hecho esto chicos le vamos a lo que viene siendo dar aquí en la palanca Y pues tenemos que hacer este procedimiento Pues básicamente pintamos el que tenemos este lado, este lo podemos dejar el mismo color Igual también lo podemos pintar chicos y le damos en siguiente chicos Y como pueden ver se van a meter los dos sugar combinados y van a estar cambiando de color La verdad es que quedan súper geniales Ahora lo regresamos, ponemos lo que viene siendo otro sugar Y lo activamos chicos y ya hay un sugar lila Ahora vamos a poner lo que viene siendo de otro color Vamos a poner anaranjado, lo pueden ir colorando chicos Y esto lo que va a hacer es hacer un bloque que está cambiando de colores La verdad es que está súper genial chicos y pueden poner un montón Y va a cambiar cada milésima de segundo Y va a estar súper padre, va a generar como un arco iris en el suelo Y pues la verdad es que queda súper genial chicos Vamos a poner unos más Y pues también ya que hayan terminado chicos Pueden poner lo que viene siendo de diferentes colores Incluso pueden repetir el color hasta tres veces Para que esté cambiando de colores Y pues forme como un tipo de arco iris Como pueden ver ahí se está cambiando de color cada tanto Y la verdad es que está súper genial Yo en este caso he puesto muy poquitos Pero ustedes pueden poner más y pueden cambiar Y hacer como su arco iris en el suelo Ya que hayan hecho esto chicos Si la finalidad es decoración chicos En este Y ya que hayan hecho Solamente vamos a lo que viene siendo Ponerle ahí una alfombrita Ustedes pueden decorar chicos Y esto lo pueden poner en la puerta de su casa Como un tipo tapete Y pues cuando entre la gente Bueno es que jugó a autofagio Está cambiando de color esto Y pues la verdad es que está súper padre Para de Pues la siguiente está súper genial chicos Y es como hacer una sombrilla en Minecraft Pokedition Está súper genial chicos Lo que tenemos que hacer solamente es poner Una vallita justamente ahí Encima de la vallita Vamos a poner lo que viene siendo Este nuevo bloque Que básicamente es el Embara Y ya que hayamos hecho esto Solamente ponemos lo que viene siendo Una losa de cuarzo justamente arriba A ver si le atino Y ya que hayamos puesto la losa de cuarzo Como les digo chicos Vamos a rodear de cuerda todo esto La verdad es que tenemos que tener Un poquito de cuidado Solamente tenemos que estar dando vueltas Pero aquí a ver Típico ahí está perfecto Tienen que hacer como diferentes Fases Y ya que estemos haciendo esto chicos Va a quedar súper genial O sea es algo bastante épico Así que pues tenemos que tener Un poquito de cuidado Ahí le vamos haciendo poco a poquito chicos Y pues básicamente Tenemos que terminar Y bueno chicos Ya que hayamos terminado Va a quedar más o menos así chicos Y pues como les digo Ya que hayamos hecho esto Vamos a lo que hicimos Agarrar una alfombra Y vamos a poner justamente Arriba de la telaraña O básicamente Arriba de las cuerdas Y pues básicamente Ya que vamos terminando Va a quedar algo así chicos Que la verdad está súper genial Es algo súper genial Para la decoración Y como pueden ver chicos Este ángulo se mira Solamente se mira este Que está justamente acá arriba Pero este no importa Y pues la verdad Es que está súper genial chicos Está súper padre Miren queda muy bonita Y pues esto lo pueden utilizar Para decoración Y queda súper padre Y bueno chicos La siguiente cosa es bastante interesante Chicos Que a la hora de nosotros Pues básicamente Ponerle la poción De invisibilidad A un sugar Pasa algo bastante loco Pasa algo súper loco chicos Vamos a darle esta poción De invisibilidad Y pues ya que le habíamos dado Invisibilidad chicos Vamos a agarrar una espada Para matarlo Y van a ver lo que pasa O sea pasa algo muy loco Vamos a matarlo chicos Lo matamos Y como pueden ver Se muere Pero queda como de lado O sea queda este bug chicos Yo creo que es un bug De Minecraft Edition chicos Me sigue subiendo What the fuck Me sigue subiendo y bajando What the fuck Está bien loco Y pues como les digo chicos Esto en si queda como flotando Miren voy a romper esto Incluso ustedes lo pueden hacer chicos Vamos a ponerlo arriba De un bloque Y esto lo podemos hacer en el aire chicos Vamos a matar al sugar Que está aquí Justamente en el bloque este Lo matamos A ver casi Ahí está se murió Y rompemos el bloque que tiene justamente abajo A ver vamos a romperlo A ver bajamos Y lo rompemos Y queda flotando chicos Y como les digo El sugar en si sigue vivo Es un bug de Minecraft La verdad es que está super loco Y pues como les digo chicos La verdad es que está super genial Para hacer bloques en el aire Realmente esto no No sabe nadie De que está el bloque ahí Y como pueden ver chicos No estoy volando ni nada Y estoy arriba del bloque Y me sigue subiendo y bajando Como pueden ver Se nota ahí Que me sube y me baja Y pues nada chicos La verdad es que está super loco Está super genial Y pues es un truquillo Para tener cabezas volando Y bloques Y bloques Se puede decir que Ocultos ahí en Minecraft Eso Androis Solamente lo que tenemos que hacer Es irnos a lo que viene siendo el chat Obviamente tenemos que tener Los trucos activados Y lo que tenemos que hacer Simplemente es poner Summon Ok vamos a poner Summon Espacio Y vamos a poner lo que viene siendo Ender Crystal Ender Crystal Y pues en si Existe como un tipo de bug chicos El cual Ya saben que a la hora De disponer un Ender Crystal Que básicamente son estas esferas Que se puede ver ahí Estas Ender Crystal chicos Son super potentes Son más potentes que una TNT Y por lo que podemos hacer chicos Es poner A ver vamos a poner así Summon Muchas veces O sea lo podemos poner cerca de nuestra casa De un enemigo De un amigo De tu primo De alguien que quieras trolear Y pues solamente le ponemos Ender A ver vamos a poner Ender Ender Crystal Muchas veces O sea tienes que poner Muchísimas veces Y pues vamos a poner Muchísimas O sea vamos a poner un montón Y pues yo en este caso He puesto unas Ustedes pueden poner las Que ustedes quieran O sea pueden tardar 10 minutos haciendo esto Y realmente si se genera Una explosión No que Chicos incluso Les puede gracia el Minecraft Pero eso no pasa nada Pero van a trolear Épicamente Y pues como les digo La verdad es que esta super loco Ya saben que Para activar esto Es algo un poco Alot Bar Es un poco suicida Pero no pasa nada Porque vamos a trolear Y pues yo les recomiendo Que hagan lejos de ahí Pongan todas sus cosas En un cofre Y lleguen Y en la casa de su primo Dices Alot Bar Pum ¿Vieron eso? What the fuck Fue una explosión Es que explota super fuerte Y también está Muy fuerte Y como les digo Chicos si esta su primo Ahí lo va a sacar volando Imagínate Esto en supervivencia O sea estuviera super loco Y solo porque ustedes Lo pidieron Y para que vean Que Android Hace todas las loqueras Vamos a ver que pasa En supervivencia Antes de todo chicos No olviden dejar su like Para ver esta muerte épica Y pues vamos Y por eso chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su like chicos Vamos por una meta 5 mil likes Yo sé que si podemos Antes de todo Quiero recordarles Y si quiero comentarles Muchas cositas Les quiero decir chicos De que no se olviden De que subimos videos Todos los días Estén activos en el canal Les quiero pedir solamente eso Y pues no pasa nada Si no te pasas En cuanto sales O sea Realmente todos los días Te puedes pasar al final En la tarde Y todo eso Pues pasate por el canal Vas a ver que hay videos nuevos Para que los mires La verdad es que todos Me estoy pasando muy pero muy bien Estamos disfrutando al máximo Y la verdad es que estoy bastante contento Con el apoyo que está brindando el canal Y pues solamente Les quiero comentar eso chicos No olviden suscribirse Si es el caso Que no están suscritos No olviden dejar su like chicos Y les quiero pedir apoyo En todos los videos chicos No solamente en estos Ni en el que voy a subir mañana En el que voy a subir pasado Sino que en todos Dejen su like chicos Y pues la verdad Un comentario positivo Sobre Y pues también comenta Que te pareció esto La verdad es que está super genial Y pues como les digo Son bienvenidos Toda la gente que se quiera suscribir Ya saben que al estar suscrito Formos parte de esta increíble familia Esta increíble comunidad Y pues nada chicos Yo me despido Un besazo a todos Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video